Al rescate de precios bajos. Aguagante Haas, 3.90 el kilo, que barato. ¡Que barato! Gracias por continuar en su canal de noticias UTV, le saluda con gusto Aranzasú Álvarez. A continuación le voy a presentar las noticias más importantes de este día. Debido a la inseguridad, ejidatarios de Rosarito piden la intervención directa del gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid. De hecho, ya por medio de que solicitamos a las autoridades que aclaren el hecho y solicitamos también que haya más vigilancia, la violencia ha crecido y pretendemos nosotros que por fin se haga caso aquí en Rosarito. A partir de las 10 de la noche de este miércoles iniciarán las precipitaciones en Tijuana, informó el director de Protección Civil Municipal, Rafael Carrillo. Por su parte, las autoridades meteorológicas del sur de California recomendaron a la ciudadanía prepararse ante posibles tornados en la región, suceso que no ocurría desde marzo de 1983. Se espera que este fenómeno natural ocurra para este viernes y sábado, acompañado de lluvia fuerte que bajará de intensidad durante el fin de semana. Hasta aquí la información en UTV Noticias. Lo invito a visitar los diversos espacios informativos UTV Canal 124 Digital por Cable, 1470 La Voz de la Gente y uniradioinforma.com. Mi nombre es Aranzasú Álvarez. Hasta la próxima.